Lejos, pero cerca. Cara a cara, pero en casa. Entrevista en pantalla. Igual de cerca. El número que has llegado ha sido desconectado. Tenemos a un prócer del rock argentino, ¿no? Bueno, integrante de Suéter, una banda también histórica. Antes de Bubu, que me interesa mucho esa banda, la banda del rock progresivo que muchos no deben conocer, que yo la llegué a escuchar en vivo. Estoy hablando con Miguel Zabaleta, estoy conectado. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien aquí. Un placer escucharte. Hace un montón que no te veía, porque yo recuerdo que estuviste en el programa que teníamos en Radio Nacional, en Nacional Rock. Hiciste un show, un mini show impresionante, recuerdo. Bueno, gracias. Es que es un piano muy lindo, un piano de pared. Exacto, tiene varios pianos. Esa radio es tremenda. Los estudios que tiene son impresionantes, ¿viste? Es lindo, ¿no? Sí, yo una vez me acerqué y no me dieron bola, porque quería poner mi programa de radio ahí. Pensé que como estaba lleno de amigos, no solo no me dieron bola, sino que después me mandaron a decir que al primero que le habían ofrecido un programa era a mí. Y yo, te digo la verdad, hasta es posible que yo lo haya vivido y no me haya recordado, porque mi memoria es de terror. Y estaba, seguramente cuando me lo preguntaron, no tenía pensado hacer un programa de radio, y quizás le dice que no como un idiota, y yo no le dije, pero el asunto, bueno, ya que me ofreciste, te dije que no, cuando voy yo deciden que sí. Sí, claro, obvio, ¿viste? La verdad, se arrepintieron, no sé. Bueno, eso pasa, ¿eh? En las radios así oficiales hay problemas también ese tipo a veces, ¿no? Sí, por ahí, eso es cierto. Me acuerdo que hiciste una versión increíble de Route 66, me acuerdo de eso, perdón, que tocaste, lo tengo grabado eso, ¿eh? Hiciste una versión increíble. La Ruta 66, el tema. ¿Y dónde está esa versión? Y la tengo yo grabada, cuando tocaste la radio. O sea, ah, la canté ahí, yo canté. La cantaste vos, claro, sí, sí, sí. La cantaste ahí. No me acuerdo, no, fuiste con un grupo, me parece que no estabas vos solo, una pequeña banda llevaste. Tocaron tres temas, me acuerdo. Tocar ese tema solo en piano, uuuh, o sea, y cantar arriba, y que el tema tenga swing, uuuh, es un trabajo. Increíble, salió barro. Vos sos un típico crooner, ¿eh? Como te saben los temas, las versiones son impresionantes, la verdad, muy bueno, muy bueno. Bueno, contame un poco, ¿en qué andás? Sé que estás por hacer un streaming, el 14, no falta tanto ya. ¿Cómo fue que surgió la idea? El 14 de noviembre, con todos los integrantes del Pequeño Mundo, de mi banda solista, que está tan lleno de gente tan divina que viene solo a cantar, a ayudar. Va a venir el Mago, que es un amigo mío, va a venir una bailarina impresionante, que estuvo en mi video, van a estar mis coristas. Es una banda tan linda, porque si analizo la música que tocamos, o sea, quizá para cierto, para cierto, ¿cómo te podría decir? Para cierta edad, para cierto estilo, es una música sencilla en cuanto a que no tiene muchos acordes. Igual, guarda, porque sencillo no significa que sea fácil. Fácil, exacto. El Riege, que tiene dos acordes, a veces tres, es dificilísimo de hacer. De hecho, yo ni lo intento. Mirá. Igual con las músicas raíces, que pertenecen a los negros, también. Entonces, viste, y tiene tres acordes. Claro. Como un tema que se llama Un tono. Está todo el tiempo en do menor. Entonces, viste, y vos decís, ah, todo el tiempo en do menor, todo el tiempo en do menor. Una pavada, sí, una pavada, dice alguno. Sí, no es nada, claro. La música de los negros, y especialmente si te vas al jazz, y ni hablar del bebop, o Coltrane, el jazz, y esa música en general, es increíble, porque vos podés tocar cualquier cosa. Pero no. ¿Cuál es el pero no? Ah, ahí está todo, viste. Entonces, es una música que para un músico, si se lo toma en serio, es como que un día, después de andar en un, en un autoturismo, viste, el super auto, que va rápido, y vino, y un día te dicen Fórmula 1. Y, viste, y ahí, pues está, viste. Porque antes, yo me tuve que armar para poder acercarme a esa música. tuve que decir, ya, practicar, practicar, practicar. Mientras, lo que yo hacía antes, era el fruto de otra cosa, pero no era de la práctica. O sea, es una música, estoy tratando de, de, de que mi música sea lo más elevada posible. O sea, de ser el mejor músico posible, y si es posible, el mejor de todos los que pueda ser. Claro. Vos un poco, porque a vos te asocian más con el rock, pero vos es un tipo que tenés una impronta del jazz muy importante, también de, quizás es folklore en tus comienzos, si no me equivoco, y bueno, por supuesto, soul, funk, y todo eso, ¿no? Sí, de hecho, lo que yo sé cantar, realmente, como me lo han dicho siempre, y quizás en una época hasta me enojaba, pero no me doy cuenta que es lógico, es tango y folklore. Y quizás serenata, que también formaron parte de mi infancia en Falta, que es una provincia muy musical, muy, como te podría decir, muy bucólica, pero muy musical, casi como Santiago del Estero, que es la provincia del swing argentino. O sea, mientras te vas crocaditizando a 50 grados centígrados, la muchachada ya tiene los bombos listos para la noche salir, y hablar boliveses, y bueno, lo que se puede hacer todavía, en las ciudades del interior, la verdad que me parece que es un tipo de vida que no tiene nada que vivir de alguien. Sí, es cierto eso. Bueno, ahora recuerdo que vos tenés, sos pariente, puede ser, de lo que fue el Mono Villegas, que era Enrique Mono Villegas, un gran pianista argentino de jazz, un improvisador nato, no sé si vos tenés, ¿era sos sobrino de él? No, me equivoco. Ahí está, sí, me acordaba algo así. Mirá, qué casualidad, ¿no? Él también, lo que mejor tocaba era folclore y tango. Eso me contaba, mi madre era fanática, y me acuerdo que iba a escucharlo siempre, y me decía eso, y le salía barro del folclore, y el tango también, ¿sí? Totalmente. Son los argentos, ese tipo de swing escurridizo que tiene el tango, que no es el swing negro, porque los negros de acá le dieron una patada en la sección posterior, hace ya mucho tiempo, no sé, estuve estudiando la desaparición de los morenos, y es muy extraño, porque llegaron a ser un tercio de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, yo he visto muchos gauchos en el norte, que son, a uno le decían mulatos, de hecho, y que era un mulato, pero básicamente tenía que haber muchísimos más, y un país sin morenos, su música popular, le falta algo muy esencial. Y sí. Lamentablemente, tendríamos que ver en Taibán, aunque ya llegaron un par de camiones de morenos, en nombre de los venezolanos, yo siempre dije que habría que volcar un par de camiones de morenos, porque... Sí, bueno, ahora, hay algunos senegaleses, han llegado acá de África, ¿no? Bueno, el ejemplo de, bueno, es otra cosa. Deben haber venido a ver si hace una diferencia, pobrecita. Por supuesto, sí, sí, obvio, como está la cosa, sí. Bueno, no sé dónde está peor ahora. Yo tengo un amigo mulato, venezolano, que ya vino hace 13 años, y se quedó. O sea, digamos, le das un bongo y hace cualquier cosa, pero no es que cualquier moreno tiene swing. Pero general... La línea es que es una cultura que tiene el ritmo desde generaciones. Pero yo he citado, me acuerdo una vez que estaba armando un grupo de música disco, y cité a un negro que, te juro, era una pinturita, era un pibe, era brillada, loco, era precioso el lugar. Perdón, no, o sea, desde el punto de vista estético, no desde el punto de vista actual. Porque no, aclaro, con su caso, no soy gay, aunque me hubo mucho las manos, me dijeron, pero no soy gay, ni poco humbrero, tampoco, lo que lo sea. ¿Sabés qué significa gay? Gracioso, no, no me acuerdo de la gay, o al muchacho, gay, sí. contento, pero en realidad, significa good as you. Ah, mira, good as you, mira, ¿qué tal? No sé, no, 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 no me parecía algo espantoso como ahora, y de hecho, yo fui uno de los primeros que hizo un proto-rap, que mamá planchaba en la camisa, proto-rap disco. Claro. El segundo, en realidad, en hacer un tema disco, los primeros fueron autobús, con otro tema, que oh, casualidad, se llama algo de gay. Pero bueno, es pura casualidad. Una banda buenísima, autobús, que nunca tuvo el reconocimiento de lo que me parecía que merecía, pero, ese es otro punto. El asunto es que, este muchacho, le pongo para que empiece a improvisar, y era una pinturita, te aviso, me dio una lástima, porque tenía menos swing de una virome, era, empezó a repetir, ¡Poder o Pobo! ¡Poder o Pobo! ¡Poder o Pobo! Parecía una máquina que había quedado trabada. ¡Poder o Pobo! ¡A Pobo! Que era brasileño, y estaba diciendo lo que decía. Claro, claro. O sea, bueno, podía ser un tema donde gritaran todo el tiempo, ¡Poder o Pobo! Pero bueno, ya después otro tema, ya podría, ¡Poder o Pobo! ¡Poder o Pobo! Escúchame, estaba, sí, imagino, escúchame, estaba recordando que vos, empezaste con el rock, fuiste a un recital, el famoso festival, perjudicial, Pin Up, ¿no? Que ahí viste Almendra, la tapa del disco de Almendra, atrás aparece justamente ese festival, que era al lado de la Facultad de Derecho, si no me equivoco, ahí conociste un muscle rock, digamos. Un estúpido, que no sé quién fue el estúpido, que lo reventó para hacer un estacionamiento. No lo sé, yo le eché la culpa a los militares, y un primo mío se me vino al humo a estrangularme, y nunca más me quiso saludar. Pero bueno, ok. El asunto es que era un anfiteatro precioso, al lado de la Facultad de Derecho, con capacidad como para 10 mil personas. Y un día paseando, como el pajarón que era, por Palermo, y había una amiga que la hermana trabajaba en Pin Up, me regaló entradas. Y fui, y cuando entré, dije, ¿y esto qué es? Yo nunca, yo pensé que los de pelo largo, los jipones, los discos de allí, eran todos de afuera. Y de pronto vi un montón de gente colorida, y en el escenario, vi seres que yo no me imaginaba que existían. Y de pronto, Pineta, que tenía 18 años, yo tenía 14, pero en la edad mental, dos meses. Una cosa para mí fue un shock. A mí me cambió la vida, me imagino. Me acuerdo que a mi noviecita le parecía toda una monquería, y yo era feliz, no me podía ir. Y ahí me enamoré, y ya al año siguiente, justo por esta amiga que me había regalado entradas, me metí como cadete en pelo. La revista pelo, una revista emblemática. Decíamos que Pin Up fue una revista, a la gente que no sabe, a los millenials que no conocen, Pin Up fue una revista, la primera revista que hice de rock acá en Argentina, si no me equivoco, también hablaba de modas, un poco de todo, me acuerdo que tenían varias variantes. Pero no, creo que fue la primera, que una vez también me llegó a mí, de casualidad, antes de este festival, y ya me quedé medio raro diciendo, pero había una foto de Cantillo, y no sé qué dice, no me acuerdo lo dice, pero me pareció colorido. Y luego cuando fui al festival, bueno, en una revista aparecía, que todo se puede disfrazar, pero en el festival, estaban ahí, esa es una Argentina, paradójicamente, los 60, por más que eran, con los milicos, y que era todo, todo bastante, era muy moderno en algún lugar. Sí, sin duda. En esos años, iba a empezar a cerrarse, Argentina, empezaron los tiros, y seguía, y todo muy al carajo. Pero en el 69, había, flotaba en el aire, algo mucho más moderno que después. Quizás en el 84, se volvió a vivir, mucha alegría, pero no esa modernidad. Esa modernidad, como que la tengo, de hecho, hay un documental, del festival, PINAP, hay un documental. Ah, mira, no sabía, interesante, no sabía. Es medio horrible, pero por lo menos, documento, un poco esa época, claro. Y medio el color, está desgastado, pero, no importa, pero es un documento, se imagina. Como que ahora vos pasás por el puente de la Facultad de Derecho, imagínate el del 69, no sé, yo pasé un puente, y después vi toda esa gente, y ahí quedé. Ahí quedaste, ahí empezaste con todo, claro, sí, sí, sin duda. Ahí también estuvo Manal, si no me equivoco, tocaron ese mismo festival, Almendra, los más conocidos, si no me equivoco. El año siguiente, Bill Bon, armado el segundo, un gordo maldito, pero bueno, está muy bueno. Bill Bon, claro. Un gordo maldito, que me acuerdo, que yo no servía café, y cuando entré, me mira y me dice, ¡Mirale los ojitos! Y todos los músicos me miran, que no sé quiénes estaban, me diría, unos cuantos más, que para mí eran mis ídolos. Claro. Y yo venía a comer café, como un boludín, que era de 16 años, y me dice, ¡Mirale los ojitos, toman betamina! Y yo le dije, ¡Mirale los ojitos! Y me acuerdo que me puse a temblar desde el café, y lo que más extrañado me quedé es que si se estaban confundiendo mis ojeras como ojeras de betamina, tendrán claramente masturbaciones masivas. Muy bueno. ¿Qué te iba a comentar? Una cosa que recordé, que vos integraste una banda que fue pionera en lo que es el rock progresivo, con una ópera rock, que era Navella, que es Bubu. Yo me acuerdo que los vi a ustedes, yo era muy chiquito, un primo que era fanático del rock, me llevó, yo ahí conocí un poco el rock a partir de ese festival, la cancha platense, si no me equivoco, creo que en Sabé, no me acuerdo exacto, y ahí debutaron ustedes, o fueron los primeros shows que hicieron, que me impactó realmente la puesta en escena, todo, contar un poco de esa banda, la gente que no conoce. Que no recuerdo, no la he escuchado nunca. La banda era con la música, yo puedo hablar bien de esa banda, porque mi parte creativa ahí no se puso mucho, ya estaba todo hecho cuando mencionaron, la música de Daniel Andrioli, los arreglos de Sergio Blostey, había ocho músicos, sí, batería Polo Corbera, futuro baterista Buena de la Nada, Eduardo Rodatti, un monstruo, el Fleck Colino, esos tres desaparecidos, el Fleck Colino fue uno de mis grandes amigos, y uno de los que afundé suéctricos. Había un violín, ¿no? Era Polici, un violista, Sergio Polici, un violín, ¿había un violín o me equivoco? Con Chertino del Colón. Claro. Iba en la gira, todos nosotros pasábamos alrededor de él, boscardoneando una bola de peludos, y él leía Botánica, como de otro mundo, luego Cecilia Tenconi en flauta, y Bill Portman en saxo. La música era una especie de mezcla, yo no tengo nada que ver, digo, al uso de análisis casi exterior, era una mezcla de Strarrisky, King Crimson y Zappa, Chupato Samandale. ¿Qué tal? Tremendo, tremendo. No, estaba muy bueno, como yo no tenía muchas cosas para hacer, entraba, cantaba dos boludeces en un par de... Entonces me dedicaba a disfrazarme, y entonces montolado en un rock and roll que era instrumental, le metí una parte cantada y entraba en una bicicleta, y eso provocó una especie de amor masivo, lo cual nunca lo comprendí, pero bueno, lo disfruté, y la verdad que me maté a risa y se tira por todo el país, y me acuerdo que en Platense fue como el día que me... que me entré en el rock nacional, porque en el auto, atrás del escenario, estaba en Rinaldo Raffanelli, creo que estaba en El Miro, un par de... no me acuerdo bien porque de eso que hago, aparte había un poco de humo en el auto y ya mucho lo que hay, ¿verdad? Porque estaba muy emocionado. Claro, y sí. Yo me dije, ese show la gente se había vuelto muy loca, porque la banda sonaba bien. Sí, sí, yo me acuerdo. Perfecto. La música estaba arreglada, estaba... era loca y la gente tenía que oír la novela de Bubu y pensar que fue grabado mal, y a trocitos, como quien no quiere la cosa, así fue grabado ese disco. Yo ya no canto en ese disco, yo me había ido a triunfar a Europa, donde recibí el primer premio al Lava Copa del Año. Como todos los que fueron para allá, claro, en ese momento. Que consistía en una patada en el Tujes, ese primer premio al Lava Copa del Año. Bueno, eso fue Bubu. Mirá vos. Sí, sí, yo recuerdo. Bueno, después llegó Suéter, bueno, que ahí se... Un poco más, Paula. Bueno, yo recuerdo después, bueno, Suéter es una banda que ahí pasaste a los primeros planos del rock argentino, bueno, una banda que tuvo un claro clásico, como, bueno, el famoso Amanece, ¿no? ¿Cómo le llamas el tema? Amanece en la ruta. Amanece en la ruta, perdón. Sí, me colguí ahí. Bueno, el tema que se reprodujo un montón, y hay un montón de versiones, bueno. Y luego dejaste, como que te cansaste, te aburriste, te fuiste, hiciste una especie de inhiato en tu carrera, o no se te conoció mucho, hacías cosas, colaboraciones con artistas, ¿no? Como productor o como acompañante, en ese caso, ¿no? Poco fue eso de la historia. Después lo tomaste como solista. No tanto como productor, porque la persona que vino a que le produzca el disco le dice, mirá, yo no le traeré que yo produje varios discos míos, yo nunca produje, y se fue. Pero eso no me importa tanto. Lo que sí, lo que pasa es que al fin del 88 llegó una nueva ola de música, de espectadores, no tenía nada que ver con lo que yo hago, y con lo que me gusta hacer. Entonces yo iba, ofrecía lo mío, y me daba. De hecho, hasta hice un disco de suéter, que pasó sin pegar, mi gloria, donde está extraño ser, que ahora lo voy a poner de vuelta en las plataformas, porque lo tengo yo. Lo escuché el otro día con uno de los pibes que antes lo hicimos, y me quedé, él lo remasterizó, y me quedé mirando, y le dije, hace como 20 años que no lo oía más, y ya digo, nosotros hicimos esto, no lo podía creer, te digo, no lo podía creer. Y el pibes, ¿cómo se llama?, que va a venir a tocar en el streaming, en Cardoso, siempre me hace recordar temas que yo ya me olvidé en ese disco. Si me lo conocen de memoria, me dicen, bla, 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 bla. Y bueno, y eso fue como mi último contacto con el rock. Después ya empecé como a tratar de estudiar, y me pasé muchísimos años, especialmente los últimos 13, en pareja, o sea, sin la locura que me agarraba la discapié de dar vuelta por todo el planeta para divertirme, y ahí la verdad que progresé muchísimo como músico, y bueno, tenía pensado un poco empezar en 2020, de otra manera, pero bueno, nos agarró este... Y nos mató, claro, exacto. Pero bueno, sigo estudiando, y mejoré un huevo también este año, y nada con qué darle, ¿viste? Pero hay una frase que dice, para alcanzar la maestría en una actividad, especialmente en algo como la música, lo mínimo que requerí son 10.000 horas. Mira, lo que pasa es que hay gente que tiene facilidad y eso. Yo tengo facilidad para algunas cosas en la música, pero no para los instrumentos, entonces, con las miles de horas que yo toqué, Antonio Ibaldo Ratín podría tocar el claro de luna del suyo de Caquito, por ejemplo, pero a mí me cuesta, me cuesta. Por lo tuyo, el canto, bueno, tú eres una voz impresionante, ¿no? Yo recuerdo siempre los recitales que te escuché a vos, bueno, el día que fuiste a la radio, recuerdo esa voz que tenés que es muy especial, por eso es un cruner para mí también, ¿no? No tengo dudas, quizás el mejor acá en Argentina. Nos queda poco tiempo, pero sacaste un disco que lo, digamos, en 2019 llamaba Volver a Nacer, que fue productor de Pedro Aznar, pero fue grabado en el 90, puede ser, algo así, ¿no? Exacto, porque justamente ahí empecé a recorrer, no fui a recorrer discográficas para que me compren el máster y me pongan plata, y nadie quería poner plata, este, aparte en los 90, o sea, estamos todos quemados, y, o sea, bueno, y yo como ya estaba también reactivo, ¿viste? No tenía ganas de hablar con las discográficas, yo estaba bastante harto, a mí me enganchó Poligrama en un contrato horrible, un par de productores algo raro hicieron, el asunto que me mandaron al tacho, el disco con Asnar lo podría haber hecho porque Asnar casi no me cobraba porque de chicos cuando tenía 21 y 17 éramos muy amigos, después me cortó la onda, no sé por qué, pero eso es otro tema, el punto es que dije, bueno, no lo ofrezco más y espero que esta onda de música cambie un poco y vuelva a lo que había y nunca volvió, entonces, el horno no estuvo para bollos jamás y un día dije, bueno, como nunca va a estar para los bollos que yo hago, igual lo pongo en la plataforma y su parte es la primera. Excelente, que la gente lo pueda. Claro, y listo, y voy a también subir suéter 5 que lo tengo yo, bueno, ajustado, y ahora salió de las plataformas no lo sé suerte quizá porque lo tenía en un sello y ahora como tengo mi propio sello lo voy a subir. La persona está tardando un poquito en subirlo, es la que tiene que hacerlo, pero bueno, ya, ya, para después del streaming tengo planeado que esté. Buenísimo. Bueno, escúchame, nos quedamos casi sin tiempo, recordar entonces hablemos del streaming de vuelta para que la gente recién sintoniza, es el 14 de noviembre a las 21.30, ¿no? Streaming, sí, 21.30 y después se me van dos músicos a México que ya planean el viaje desde hace años, porque yo, o sea, lo que yo te dije el otro día y después me fui por las ramas como siempre, es que mi música es muy simple, pero con ellos sale bien, sale música, no es una pilone de notas, yo he tocado músicos impresionantes y no sabes la decepción de que no suene algo y te preguntás por qué, y que no hay magia y no pasa nada, es una suma de notas, en este caso no es así. Es un placer, es un placer cuando estás con gente que congenia con vos y tiene una conexión especial, es distinto, más que sean, no, es otra cosa, es otra cosa. No puede haber falsas conexiones ni Exacto. ni electrodos cambiados, exacto. Más te digo, yo siento que ellos, yo tuve un problema, digamos, así, horrible, entonces la verdad que estaba muy mal y las pibes vinieron a casa a camicarse en Pilar a ensayar, más que nada a tirarme una onda, y eso a mí, te juro que me hizo muy bien. Claro, claro. O sea, entonces, yo, hacer música, yo después estuve también, canté tango, estuve con otros músicos, me invitaron a formaciones y las que no eran de rock, la gente, el músico, es diferente. Sí. El músico de rock, por lo menos de mi generación, es compartidor, divertido, no lucha a los partidos, algunos sí, pero eso no son básicamente los de mi grupo por ventas y cosas así. Y cuando fui a tocar en otros estilos, algunos eran tipo, no me copio y no me dejo copiar, algo con el estilo, ¿verdad? todos estamos ahí revolteando. Y bueno, me tendré que acostumbrar. Y sí. Bueno, Miguel, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, para hablar un rato más con vos, hay un montón de historias que me gustaría charlar, otro día las seguimos, un día, ojalá que sea acá en el estudio, que podamos, que podamos estar acá junto, termine esta pandemia, esta fucking pandemia, digo yo, bueno, ojalá y podamos estar acá y capaz que armar algún show junto, algo podemos armar en la radio, seguramente, como aquella vez en la radio. Bueno, tenés que presentar un tema, vos elegiste uno, a ver, preséntalo vos y contanos un poquito de qué se trata. Sí, mirá, cuando a mí me preguntan por los temas, yo sé que arriba de lo que hice yo o de mis interpretaciones debe haber alrededor de 200 millones de cosas mejores, pero, ¿sabés qué? Voy a empezar a mostrar más mis temas porque no sé, siempre como que mostré otras cosas, porque de hecho yo me paso estudiando música de otros tan maravillosa que me da vergüenza por instante, pero ahora voy a hacer un otro, que no es mío, está cantado por mí, tocado por unos músicos impresionantes como son, y que no sé, y que no sé si se lo hagan bien, que no te lo hagan dar más Debo encourage porque poner por un Advisor y Gracias. Gracias.